101 migrantes, entre ellos nueve menores no acompañados, que viajaban en un autobús turístico que transitaba por la ciudad de Oaxaca, sur de México, fueron detenidos por agentes, según informó el Instituto Nacional de Migración. Se trata de 80 personas originarias de Cuba, nueve menores de edad, 26 mujeres y 45 hombres adultos, 18 guatemaltecos, 15 hombres y 3 mujeres, así como dos hombres adultos de Nicaragua y otro más de Venezuela. El personal del Instituto Nacional de Migración de México se percató de un autobús estacionado por una aparente falla mecánica. Al realizar una revisión de procedimientos se ubicaron a las personas extranjeras, algunas en la parte baja del vehículo donde se resguardan las maletas, quienes no pudieron acreditar su estancia regular en el país. Las personas extranjeras mayores de edad fueron trasladadas a oficinas migratorias, en tanto los infantes quedaron bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado. Asimismo, al conductor, dos acompañantes y la unidad de transporte fueron puestos a disposición de las autoridades de justicia. Cabe resaltar que en dicha región se vive un flujo récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1.700.000 indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, el cual terminó el 30 de septiembre. Además, México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021. Con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.